El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado, tiene el honor de dar la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan en este conversatorio titulado Uso Legítimo de la Fuerza, de la Norma a la Práctica en Ecuador. En el marco de la actual la agenda legislativa de la Asamblea Nacional con relación a la problemática de seguridad del país, asunto prioritario para el gobierno nacional y en reconocimiento de la importancia de la reciente aprobación de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN genera un espacio de profundización sobre esta temática con los tomadores de decisión y catedráticos expertos en la materia con la finalidad de participar en el debate social y elucidar desde la academia sus principales implicaciones para la política pública. En esta mañana nos honran con su presencia los siguientes panelistas. El economista Ramiro Narváez Garzón es el presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional y en tal virtud fue el asambleísta ponente de la citada ley. El doctor Patricio Aro Ayerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, es doctor en Ciencias Sociales con especialización en estudios andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. El doctor Alex Vallefranco, decano de la Escuela de Derechos y Justicia del IAEN, es doctor en Judisprudencia por la Universidad de Bremen, Alemania. El doctor Diego Pérez Enríquez, docente investigador de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. A cargo de esta moderación del espacio, como decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, estaré yo. Soy Pablo Garcés y será un gusto acompañar a este directo grupo en esta importante discusión. Ante el incremento en la cantidad y agresividad de la violencia que el Ecuador ha experimentado en los últimos años, desde la ciudadanía y distintos actores estatales, se han promovido iniciativas legislativas para contribuir a la solución de esta problemática. Es decir, estos esfuerzos han resaltado que la normativa es un medio para un fin. Esta misma intuición aplica para este conversatorio y por tanto se han planteado dos ejes temáticos que así lo transmiten. Por un lado, la legitimidad que visibiliza la ley como un medio y por otro, la seguridad que enfatiza el propósito que la ley persigue. Este conversatorio está dividido en dos momentos. El primero está dedicado a que cada uno de los participantes exponga sus principales apreciaciones sobre la ley recientemente aprobada en el seno de la Asamblea Nacional. Para esto, cada uno dispondrá de aproximadamente cinco minutos y se procederá en el mismo orden en que fueron presentados. Para informar de que el tiempo ha terminado y sugerir la conclusión de ideas, se hará sonar muy brevemente una campana. El segundo momento está caracterizado por el intercambio entre los participantes. Aunque las temáticas están relacionadas y un traslapes quizás inevitable, esta sección se dividirá a su vez en dos instantes. El primero girará en torno al eje de la legitimidad y el segundo lo hará en torno al eje de la seguridad. Habiendo establecido las reglas para este conversatorio e intercambio, tengo el privilegio de dar paso al primer momento y solicito comedidamente al señor economista Ramiro Narváez iniciar este espacio con su primera intervención. Tiene el piso asambleísta Narváez. Muchas gracias. Un saludo afectuoso a todos quienes nos acompañan en este importante evento y de un tema muy trascendental hoy en el país. Y aquí rápidamente quiero manifestar por qué. Porque el uso legítimo de la fuerza ha batado a tres temas que están pasando hoy en el territorio ecuatoriano. El primero, el contexto de las manifestaciones, el uso legítimo de la fuerza, legislo en este contexto. El segundo, la crisis carcelaria, el uso legítimo de la fuerza también tiene elementos y artículos en donde se mencionan el tema de la crisis carcelaria y se busca fortalecer a sus instituciones. Y el tercero, la grave ola de inseguridad que está pasando el país y la falta de seguridad de nuestros policías, de nuestras fuerzas armadas, de sentirse respaldados en las acciones que pueden llevar adelante para enfrentar esta grave crisis. Yo quisiera aprovechar estos cinco minutos para la siguiente reflexión. ¿Qué hubiese pasado en este contexto de manifestaciones que estamos viviendo hoy día, las movilizaciones y las protestas sociales, si esta ley ya estaría en vigencia? Yo me he permitido aquí recolectar algunos temas que han salido a flote. Agresión a periodistas. La nueva ley establece la protección del Estado a los periodistas y la prohibición del retiro de sus herramientas de trabajo. Motos envisten sobre manifestantes en la plaza de Santo Domingo. La nueva ley establece la prohibición de utilizar estos medios para golpear a los manifestantes. detención de manifestantes. La nueva ley protege a los líderes y tienen que generar acciones coordinadas con la policía. Policía sin identificación. La nueva ley establece que los policías deben llevar una identificación. También se ha hablado de que en Azuay, los estudiantes de la universidad han sido atacados o han sido agredidos y se han utilizado perdigones recubiertos de caucho. La nueva ley prohíbe para la dispersión la utilización de estas herramientas porque pueden dañar órganos vitales. Y algo importante, que muchos excesos pueden quedar en la impunidad. La nueva ley establece protocolos para que se rindan cuentas, para que haya vedurías ciudadanas. Y para concluir mis cinco minutos, cuidado, nosotros protegemos la protesta social y nos hemos enmarcado a los estándares internacionales. Pero al mismo tiempo hacemos una diferenciación entre actos delictivos los cuales deben ser neutralizados por la Policía Nacional. Yo respaldo el legítimo derecho que tienen los ecuatorianos de manifestarse, protestar y levantar su voz frente a determinadas injusticias. Hay una situación económica y social muy grave en el Ecuador y muy lamentable. Salud, de educación, vivienda, dramas, historias dramáticas que nos cuentan especialmente personas del sector rural. Pero no hay que confundir ese libre ejercicio con acciones delictivas que pueden ir contra la vida de ecuatorianos o contra la propiedad pública o privada. Perfecto, muchísimas gracias por esa primera impresión por parte del asambleísta ponente de esta ley. Pasamos ahora a dar la palabra al doctor Patricio Aroyerbe, rector del IAEN. Por favor. Muchas gracias, señor decano. Un buen día con todos los panelistas. Un buen día para el economista Ramiro Narváez, presidente de la Comisión Legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Un saludo muy cordial al decano Alex Valle, al profesor Diego Pérez y al decano Pablo Garcés que ha organizado este importante evento. He de empezar expresando mi profunda satisfacción como rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado por la presencia del asambleísta Ramiro Narváez en este foro. Realmente la presencia de un asambleísta y de un asambleísta que fue el ponente de una ley muy importante para la seguridad del país, esta ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza y que participe desde la academia es un hito muy importante porque la Universidad de Postgrado del Estado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales es eso, es el centro de pensamiento del Estado ecuatoriano y todas las funciones del Estado están bienvenidas y son parte de este instituto precisamente para generar pensamiento, para generar opinión, para generar polémica, para llegar a acuerdos y para llegar a obtener explicaciones. Asambleísta Narváez realmente me complace y le doy la más cordial bienvenida oficialmente en nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, a este importante evento académico sobre la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. He de recordar a todos quienes nos siguen y nos escuchan esta mañana un concepto de Max Weber que es un concepto quizá el más citado en los momentos actuales. El Ecuador vive hoy un momento de violencia, un momento de enfrentamiento y un momento que simplemente está caracterizado por el caos y el vandalismo. Ese momento se puede resumir en una sola palabra, violencia. Pero esa violencia se desarrolla o se está desarrollando dentro del Estado ecuatorial. Ese momento no es actual, ese momento lo hemos visto permanentemente desde hace algunos años y desgraciadamente el Estado no ha sido capaz de enfrentar con legitimidad esa violencia. Quisiera recordar y decía yo que una de las citas más utilizadas por investigadores en temas de seguridad y defensa es precisamente la que hacía Max Weber en la conferencia realizada en Múnich organizada por la Asociación de Estudiantes Libres de las Universidades de Múnich en el año 1919. En su conferencia, la que le llamó la política como profesión, Weber nos decía, refiriéndose a la definición de lo que él entendía como Estado lo siguiente y me voy a permitir leer lo que Weber dijo o definió como el Estado. En este ensayo, dice Weber, nos entendremos como su aspecto puramente conceptual. El Estado moderno es una agrupación que con éxito e institucionalmente organiza la dominación y ha conseguido monopolizar en su territorio determinado la violencia física legítima como el medio de dominio. Es decir, Weber en su concepción legaliza el monopolio de la fuerza en manos del Estado y el Estado ecuatoriano entonces es quien debe mantener el monopolio de la fuerza. Sin embargo, las circunstancias actuales hemos visto claramente que especialmente en determinadas áreas y en determinados sectores ese monopolio de la fuerza del Estado ecuatoriano está siendo disputado. ¿Disputado por quiénes? Disputado por elementos ajenos al Estado y claramente identificados con el crimen internacional organizado. Ese monopolio de la fuerza que debe estar en manos del Estado debe ser regulado y controlado. Para eso se ha establecido una ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Pero mi pregunta es, ¿realmente esa ley protege a quienes hacen el uso legítimo de la fuerza? Es decir, a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Hoy, dada también al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que es también una incógnita que nos queda. ¿Por qué el Estado ecuatoriano delega también en su nombre y responsabilidad el uso legítimo de la fuerza? No solamente a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Entonces, son temas que nosotros vamos a tratar de aclarar en este panel con la presencia de expertos y también con la presencia del ponente de esta ley que ha sido aprobada y que no está, que ha sido aprobada por la Asamblea y que todavía no está en vigencia. El economista Narváez nos decía que otra cosa posiblemente hubiese sido hoy el empleo de la fuerza de la policía frente a las manifestaciones que estamos viviendo. Pero nosotros debemos recordar también hechos de violencia que han sacudido y han sacudido al Estado ecuatoriano con firmeza y con fuerza, porque el Estado ecuatoriano no ha sido capaz, no ha sido capaz de enfrentar esa violencia, quizá por la falta de una ley o quizá por la presión de sectores de la sociedad frente a situaciones de esta naturaleza. Todos vimos una imagen, en la ciudad de Ibarra, cuando un individuo asesinaba a su pareja delante de todo el mundo, delante de los representantes que mantenían el monopolio de la fuerza y la violencia, y fue asesinada. En nombre del Estado no se pudo hacer absolutamente nada. Muchas gracias al señor rector, el doctor Patricio Aro Ayerbe, en donde en sus primeras intervenciones nos planteaba un par de incógnitas a explorar en los siguientes minutos y además nos recordaba episodios que sin ninguna duda han impulsado y justificado estas iniciativas legislativas que finalmente han convergido en lo que es esta ley recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Le damos paso a continuación al doctor Alex Valle Franco, decano de la Escuela de Derechos y Justicia del IAEN, por favor. Muy buenos días con todos, con todas. Muchísimas gracias, doctor Pablo Garcés. Quiero hacer un cordial saludo al economista Ramiro Narváez, asambleísta y ponente de la ley, al señor rector Eduardo Patricio Aro y, por supuesto, al compañero y colega doctor Diego Pérez y, por supuesto, Pablo, muchas gracias por la invitación y la moderación. Efectivamente, en primer lugar, yo quiero agradecer también a la Asamblea Nacional, no sé si recuerde el economista, yo estuve presente a nombre de ley, aportando en esta norma y tengo muchos colegas que por ahí dicen, yo no me voy a la Asamblea, no me voy a aportar porque nos utilizan y al final no se incluyen los aportes. Yo debo decirles que ahora que tengo, digamos, del texto final, veo que sí se han incluido muchos, no solamente de mis aportes, sino de algunos otros colegas, ¿no? Y a pesar que, digamos, la ley aún puede ser perfectible, creo que está muchísimo mejor que las dos propuestas originales y, en ese sentido, agradecido con el economista Ramiro Narváez por el trabajo que ha realizado e incluir algunos temas. Sin embargo, sí tengo y lo voy a referir algunas preocupaciones, más bien en estos cinco minutitos. Una que tuvo que ver también en algún momento con mi intervención, justamente en la Asamblea, que en un inicio se decía que existan fuerzas complementarias. Veo que hoy en la ley se ha dado el reglamento de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas, para miembros de la Policía Nacional y también para miembros guías penitenciarios. Creo que en este último caso, digamos, tengo yo un poco la preocupación. Habría que reformar algunas otras normas, habría que revisar también el contexto constitucional, especialmente de la Declaratoria de Inconstitucionalidad del Acuerdo Ministerial 179, del Reglamento de Uso Progresivo Racional y Diferenciado de la Fuerza, que en un momento determinado especificó que el uso progresivo de la fuerza de las Fuerzas Armadas es únicamente de carácter excepcional, complementario nada más, y que no se puede extender a otros cuerpos, digamos, armados, policiales, diferentes a estos dos mencionados. Entonces yo creo que habría que revisar esta temática de ahí, tomando en cuenta, por supuesto, también lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los estados de excepción en las opiniones consultivas 8, en las opiniones consultivas 9, también ha dicho. Eso es el un elemento. El otro elemento que también quería manifestar es, digamos, y creo que también lo dijo el señor rector, es si es que esta ley efectivamente va a permitir en la práctica un ejercicio real de la fuerza, porque sabemos que desde el derecho no solamente las leyes solucionan todo, sino que es necesaria la aplicación de una política pública. Y en este caso concreto, si bien es cierto, se establece también como parte de los derechos de los cuerpos de seguridad, los cuerpos de policía, el nivel de capacitación, el nivel de entrenamiento, creo que ahí ya se la base realmente de todo lo que será la efectividad en la aplicación del uso de la fuerza, porque si tenemos fuerzas policiales que no están capacitadas, que apenas van una vez al polígono de tiro, creo que una vez por año, dos veces por año, que se les cobra las municiones de encima de su sueldo, que no tienen las directrices necesarias, por ejemplo, para saber en qué momento están actuando en diferentes niveles del uso de la fuerza. Entonces yo creo que esto es fundamental, es decir, la capacitación constante, plena, para que realicen su trabajo a cabalidad. Y por supuesto recordar también que si bien hay un monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, en que un momento pasamos, ¿no es cierto?, de esas épocas violentas de la monarquía y demás, del derecho a la fuerza, a la fuerza del derecho, eso no significa también que el Estado, digamos, no restrinja el uso de la fuerza y que tenga como límites los derechos humanos. Y eso está clarísimo también en la ley, y me parece importantísimo, por ejemplo, que en esta ley actual se prohíba, por ejemplo, la tortura, cualquier tipo de tortura, ¿no es cierto?, o trato cruel, inhumano y degradante en el uso progresivo de la fuerza. Se prohíba también que a nombre, por ejemplo, del uso progresivo de la fuerza, miembros de la fuerza pública realicen vendetas, venganzas, es decir, temas de carácter personal, ¿no es cierto? Y por otro lado, también me parece importante ir fijando los niveles de seguridad, es decir, va aumentando desde la presencia, desde la verbalización, desde el control físico, desde las técnicas defensivas, a las técnicas ya de carácter letal, etcétera, pero eso requiere, vuelvo y repito, de una capacitación en cada uno de los escenarios, y especialmente, especialmente en todo lo que significa la protesta social. Veo también que de otra manera, como lo dijo el economista Ramiro Narváez, en esta ley, por ejemplo, se dispone que efectivamente se respeta el derecho a la protesta social, ¿no? Y lo único que me queda un poco de preocupación es el tema, digamos, del tema de la violencia respecto de los grupos, ¿no? Es decir, cuando ahí tendría que fijarse quizás en qué momento deben, no deben actuar, ¿no es cierto?, cuando se ve efectivamente grupos violentos. Y eso quizás está dado en otro parágrafo de la ley cuando dice, bueno, cuando hay una amenaza a la vida y a la integridad de la fuerza policial o de un tercero. Solamente para finalizar en este minutito, yo creo que algún día tenemos que ir caminando como sociedad a no tener una ley de uso progresivo de la fuerza, sino una sociedad que nos permita tener igualdad. Solamente veamos Noruega, Dinamarca, por ejemplo, donde el cero por ciento es de pobreza. Usted no necesita tener este tipo de normas porque no hay una violencia también estructural generada por pobreza, por desigualdades de sueldos y demás, y mucho menos los temas que tenemos en las cárceles. Creo que ese es el camino que nuestros gobiernos, nuestros futuros políticos deben tomar. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Alex Vallefranco por sus apreciaciones, en donde expresa preocupación por el carácter complementario de los distintos agentes del orden en el marco de sus competencias y resalta la importancia de la capacitación de los mismos para poder enfrentar los distintos desafíos. No sin antes, desde luego, reconocer cómo esta ley aprobada por la Asamblea establece ciertamente el monopolio de la fuerza, pero desde luego también define claramente su alcance cuando insiste en la importancia de los derechos humanos. Gracias nuevamente al doctor Valle y le damos paso a continuación al doctor Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAIN. Por favor. Muchas gracias, Pablo. Buenos días, asambleísta en el RAES, Patricio, Alex. Muchas gracias por el espacio y por la iniciativa. Yo creo que hay varias cosas para resaltar y quiero comenzar con una que destacaba ya Alex, pero que a mí me parece importantísima en el manejo de esta comisión y es que yo sigo tiendo a seguir el trabajo de esta comisión en Twitter y en los medios y me parece que es una comisión que constantemente está contando con el aporte de académicos. Me parece que no hay semana en la que no invitan académicos de diversas experiencias y eso me parece que es favorable porque permite construir productos sólidos, más racionales y evidentemente, como menciona Alex, en el proceso de la construcción legislativa, probablemente es difícil incluir todos esos aportes, pero me parece que en términos generales y ceñiéndonos a esta ley, se nota que hay aportes que vienen de otras experiencias que no se restringen exclusivamente a la experiencia y a la atención del espacio de lo legislativo. Y entrando ya quizás más en profundidad con la ley, yo siento que hay un aporte necesario y que venía siendo necesario desde hace un tiempo tratando de delimitar justamente el rol de las instituciones que administran la violencia legítima del Estado, tanto policía como fuerzas armadas. Y ahí la mención que hacía Patricio alrededor de Weber y justamente la necesidad esta de construir un Estado, los procesos que vienen a través de la construcción del Estado, a mí me devuelven con varios de los problemas que incluso hemos discutido en clases con mis estudiantes en estos días, con varios de los problemas a través de la conformación misma del Estado ecuatoriano. Porque sí, es cierto, hay una responsabilidad específica de la policía, de las fuerzas armadas, en la administración del uso de la fuerza, en la forma como la utilizan, pero existen también responsabilidades políticas atrás de quienes despliegan los órdenes para su uso, ¿no? Y ahí me parece interesante, por ejemplo, que la, que si bien está consagrado en la Constitución, pero me parece importante que la ley consagra también la posibilidad de rehusarse a admitir órdenes que sean ilegales, ¿no? Y podría ser esto una reiteración innecesaria, insisto, está ya consagrada en los instrumentos internacionales de la Constitución, pero creo que es relevante destacarla porque nos devuelve quizás en términos más conceptuales al juego, al complejo juego, al complejo, a la compleja búsqueda de balance en esta relación entre el orden, la seguridad y los derechos de los ciudadanos y particularmente los derechos que existen para una legítima protesta, ¿no? Ahí yo siento, sin embargo, que hay que trabajar también en un costado que es central alrededor del tema de la seguridad y que probablemente no vienen necesariamente de la mano de la ley pero sí viene de la mano de una transformación en el pensamiento, ¿no? En la forma como el Estado asume los problemas de la seguridad y esto tiene que ver con los operadores y administradores de justicia, ¿no? En tanto, no garanticemos que el sector de la justicia comprenda las necesidades que están atrás de la actuación de la policía, de las fuerzas armadas, de los cuerpos de seguridad del Estado, es muy difícil garantizar que hechos como el de Ibarra que mencionaba Patricio no se repitan porque hay un antecedente terrible al asesinato de Diana Carolina, ¿no? Es de por sí un hecho terrible pero había un antecedente allí que era justamente la situación que se da en Mascarilla igualmente en Imbaura donde terminan presos estos policías que son atacados, ¿no? Y que hacen uso de la fuerza y no existiendo un marco para determinar cómo se debía utilizar la fuerza en ese momento justamente terminan presos y un poco en el ejercicio del IAEN una de las preocupaciones que nuestros estudiantes policías han marcado es de eso, ¿no? qué garantía tengo yo operando a nombre del Estado de que a la vuelta de la esquina estas consecuencias no me golpeen muy fuertemente, ¿no? Y ahí tenemos varios de los casos recientes, Santiago Almedo y demás que nos devuelven a esta necesidad de reflexionar sobre el rol de los operadores de justicia también dentro de este marco. Gracias, muchas gracias. Gracias al profesor Diego Pérez que en su intervención resalta la responsabilidad que tienen los agentes en el campo operativo pero también la responsabilidad política de los tomadores de decisión y adicionalmente menciona este delicado balance que tiene que haber entre precisamente el orden y la seguridad y la libertad y los derechos de la ciudadanía. Quisiera una vez establecido este primer panorama esta primera apreciación de cada uno de los participantes pasar al segundo momento y donde ya entramos en un diálogo quizás un poco más abierto dentro de lo que es este conversatorio y quisiera que gire de preferencia en torno a lo que es la legitimidad. Para esto quisiera rescatar el último mensaje con el que nos deja el profesor Diego Pérez que tiene que ver con este balance que tiene que ver con este delicado equilibrio y que en algunas intervenciones incluso en la Asamblea Nacional el economista Ramiro Narváez ha mencionado también y para esto quisiera entonces al asambleísta proponerle la pregunta que rescata también la inquietud que mencionaba el doctor Patricio Haro él nos mencionaba realmente la ley protege a quienes hacen el uso legítimo de la fuerza y yo complementaría esa pregunta con la siguiente señor asambleísta a la par la ley realmente protege los derechos y las libertades consagrados en la constitución y estándares internacionales de la ciudadanía por favor muchísimas gracias quiero comentarles que este es un tema totalmente amplio y ustedes han mencionado un sinnúmero de puntos importantes y voy a tratar de compartir con ustedes algunos criterios primero reconocer el trabajo y el aporte activo del IAEN en la construcción de este proyecto de ley y no solo de este proyecto de ley sino otros proyectos de ley que estamos trabajando Alex Valle y muchos académicos más han sido claves para esclarecernos muchos conceptos muchas doctrinas que nos han permitido buscar las mejores o tomar las mejores decisiones hay que reconocerlo y siempre la academia será bienvenida para darle legitimidad a una ley no puede ser construida con una visión desde quienes somos asambleístas y desde nuestras posiciones ideológicas hay que escuchar y democratizar la participación en este proyecto de ley recibimos más de mil trescientas cincuenta observaciones y recomendaciones y todas fueron procesadas y muchas de los sectores académicos de la sociedad civil de las instituciones del estado ahora protege o no protege esta ley a quienes tienen el monopolio de la fuerza es lo que hemos buscado darle la tranquilidad a nuestra policía nacional de poder actuar darle mayor objetividad y que no quede este tema de manera subjetivo a criterio de jueces y fiscales el tema de diana carolina es un ejemplo clarísimo el policía no disparó porque tenía temor de ser procesado y ser juzgado pero aquí hay algo más que el policía sus superiores tampoco dieron la orden porque tenían el mismo temor hoy queda claramente establecido que yo puedo utilizar un arma letal para salvar una vida o la vida de la gente de seguridad y queda claramente establecido en la ley que más hemos visto que ustedes han mencionado la capacitación para poder actuar en esos momentos es fundamental no solo se trata de capacitación sino entrenamiento hay que desarrollar la destreza para en fracción de microsegundos saber reaccionar y saber si disparo o no si saco el arma o no eso se genera a través del entrenamiento y lo hemos incorporado en la ley pero algo aquí también importantísimo no solo se trata de capacitar a nuestros policías hay que capacitar y Diego Pérez lo manifestó al eje de justicia no puede ser posible que cuando los fiscales acudan a un hecho donde el policía disparó a un delincuente para salvar una vida lo procesen igual que a un delincuente que disparó a un ciudadano para robarle no es la misma visión y también se han establecido en esta ley unidades de fiscalía especializadas en el tema y la capacitación a todo el eje de justicia eso es importantísimo rápidamente otros temas que han mencionado los agentes penitenciarios estaban ya incluidos en el código orgánico integral penal ¿por qué decidimos no sacarlos? no los pusimos ya estaban ¿por qué decidimos no sacarlos? porque dentro de las cárceles no hay policía nacional y entonces ¿quién protege y garantiza los derechos de estas personas? ellos garantizan los derechos y por eso tomamos nosotros la decisión de dejar la ley o dejar incorporados a ellos tal como lo establece la ley porque ellos garantizan derechos y ahí no hay control del orden público y por lo tanto la policía nacional no está presente y ¿quién garantiza la vida de estas personas? otro elemento que se manifestó aquí las instituciones complementarias hay una sentencia de la corte constitucional en donde prohíbe el uso legítimo de la fuerza a instituciones diferentes a las que nosotros hemos incorporado en este proyecto de ley hubo muchas propuestas de la comisión de tránsito de especialmente agentes aduaneros y entendemos esa necesidad pero lastimosamente la ley impide y otro tema hemos pedido criterios a muchos sectores algunos académicos nos indicaron que se los podría incluir los organismos internacionales nos dijeron que no otros académicos nos dijeron que no el ejecutivo nos dijo que no el ministerio del interior nos dijo que no la policía nos dijo que no el ministerio de defensa nos dijo que no y la ley nos dice que no entonces muy poco podríamos hacer ahí las fuerzas armadas las fuerzas armadas claramente está establecido ahí que tienen un rol complementario y excepcional en esta ley no se les ha dado facultades más allá de las que la ley les da ahora hay sentencias de que las fuerzas armadas no pueden participar en el control del orden público y las compartimos o en lo personal los comparto y hay también criterios de organismos internacionales y nosotros nos hemos apegado mucho a los estándares internacionales en donde claramente se diferencia que el rol de las fuerzas armadas su doctrina su entrenamiento sus capacidades no son compatibles con el control del orden público ahora que si hemos establecido y la sentencia de la corte no pone ni hay una prohibición que dentro de sus competencias si tengan uso legítimo de la fuerza y eso es normal cuando ellos tienen que custodiar las fronteras esa es una tarea que está establecida en sus funciones cuando ellos realizan control de armas también son funciones que están establecidas pero ellos no pueden bajo ningún concepto participar en el orden público a menos de que haya un estado de excepción y que eso ya está consagrado en la constitución y escapa al tema de esta ley algo que manifestaron ustedes yo algo me referí el entrenamiento de los policías y del eje judicial es indispensable que hemos garantizado niveles mínimos de entrenamiento horarios mínimos horas mínimas de entrenamiento periodos mínimos de entrenamiento y no solo que hemos establecido el entrenamiento como una necesidad urgente sino también que hemos establecido que se evalúe la calidad del entrenamiento porque hay que evaluar a ver si ha funcionado si el resultado no y algo tan importante estimados panelistas que a mí me dejó satisfecho que en estos procesos de entrenamiento cuando aprendan a disparar cuando utilicen las armas también ellos se capaciten en el impacto que el uso de las armas tiene en un ciudadano es decir a mí no solo me enseñan a disparar la pistola sino que además me enseñan qué impacto tiene la utilización de esta pistola en otra persona cómo le impacta qué le afecta eso a mí me pareció un tema extremadamente positivo que está al interior de la ley hay temas de la preocupación de que simplemente la ley es evidente a todos nos preocupa las leyes no cambian la realidad del país son una herramienta más y la implementación de las leyes tiene que llevarse de la mano con la implementación de una política pública con la implementación de presupuestos con la implementación de la decisión del ejecutivo de efectivamente fortalecer a nuestras instituciones yo para concluir si quiero manifestarles que esta ley fue construida con la participación de múltiples sectores incluso habíamos cerrado ya el debate habíamos cerrado la revisión de los textos para presentarlos a segundo informe nos llegaron observaciones adicionales del ministerio del interior y tuvimos que volverlo volverlo a abrir porque era evidente que si ellos van a ser los usuarios de la ley no podíamos dejar por afuera sus criterios hay que construir la ley con todos los actores que están directa e indirectamente involucrados ¿cuáles fueron nuestras guías? la sentencia de la corte constitucional nuestra propia constitución y los estándares internacionales solicitamos apoyo técnico a las Naciones Unidas el alto comisionado de las Naciones Unidas para América del Sur en temas de derechos humanos nos apoyó y tuvimos la presencia física en la revisión del articulado de un emisario de ellos que vino desde Chile y participó para nosotros de cierta manera contar con sus criterios y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales esta es una ley muy progresista hay un pequeño sector que ha malinterpretado algunos artículos pero esta ley es muy progresista tanto para fortalecer a nuestros policías como para salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos muchas gracias señor asambleísta por esas apreciaciones y aquí me gustaría si es que además me lo permite la asambleísta añadir un par de temas que yo creo que van en la en la temática justamente con el propósito de responder a la pregunta que había planteado el doctor Patricio Haro en la ley también concibe el tema del patrocinio de la defensa financiada para los policías que así lo necesiten el tema de seguro de vida para los familiares en el caso de que un policía pierda la vida en el ejercicio de sus funciones y adicionalmente también la creación de unidades especializadas en la fiscalía para estos casos esto en el espíritu de intentar contribuir con elementos adicionales a esa pregunta de ¿esta ley defiende efectivamente a quienes hacen el uso legítimo de la fuerza? No sé si es que esta pregunta estará satisfecha para quien la formuló pero le damos paso a quien la consultó para recabar su retroalimentación por favor doctor Aro Muchas gracias cuando las causas estructurales de la violencia están presentes desde luego esta se genera y se multiplica con mucha intensidad pero cuando esas causas están vinculadas con el crimen internacional organizado es sumamente preocupante cuando la violencia no es una violencia la violencia no es generada por la delincuencia común sino por intereses de organismos criminales internacionales o que actúan en diferentes países pues eso sí es sumamente preocupante entonces el uso legítimo de la fuerza no solamente debe estar orientado a la presencia o al enfrentamiento cuando existe el legítimo reclamo de las organizaciones sociales del país sino que debe también garantizar el empleo de esa fuerza legítima de ese uso legítimo de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas y Policía cuando están en el cumplimiento de la defensa de la soberanía de la integridad territorial y también al interior del país de sus propios de sus propias condiciones de inseguridad las Fuerzas Armadas se emplean única y exclusivamente en estado de excepción hoy tienen una una ley que les permite el actuar en apoyo a la Policía Nacional si es que no hay un estado de excepción que es el control de armas explosivos y municiones dentro de esos campos también está la ley y ajusta perfectamente su regulación pero yo quisiera decir y volver al tema de la capacitación y del entrenamiento de quienes hacen el uso legítimo de la fuerza especialmente de la Policía Nacional hoy vemos claramente que el ministro del interior convertido en un comandante general de policía de más alta superioridad ha dicho que se integrarán más de 30 mil policías en este gobierno y que 3 mil policías se van a graduar en los próximos seis meses alguien ya ya llamó una capacitación flash ese ese entrenamiento en seis meses me pregunto yo será que la policía puede puede tener la capacidad suficiente y el entrenamiento suficiente para enfrentar con el uso progresivo de la fuerza a las diferentes amenazas llamadas así en la propia ley entonces qué es lo que sucede aquí el economista Narváez nos ha dicho que se debe igual en realidad lo que falta y no solamente desde la comisión sino desde la asamblea general es control político sobre las instituciones que manejan el uso progresivo de la fuerza y el monopolio de la fuerza en manos del estado es decir el control político es sustancial para que las las democracias permanezcan y los estados de tranquilidad se den no solamente eliminando las causas orgánicas que le establecen sino controlando esas causas precisamente entonces el control político debe estar dado sobre la planificación sobre los métodos sobre los tiempos y los periodos de entrenamiento en seis meses lo que nosotros vamos a capacitar son tres mil velocistas vimos nosotros claramente cómo corren entonces definitivamente no es así definitivamente el control político tiene que darse tuve la oportunidad de realizar un trabajo de investigación sobre el empleo de las fuerzas armadas en Uruguay y es la asamblea quien dispone inclusive cuál es el pensum de materias las cargas horarias los periodos de entrenamiento tanto de la policía cuanto de fuerzas armadas aquí estamos muy lejos de eso y ese control político es sumamente necesario cuando nosotros vimos el caso de Diana Carolina los policías que actuaron o que no actuaron que vieron el crimen de esa mujer fueron sancionados no solamente por la institución del caso sino también por la propia sociedad la sociedad les dijo hey qué pasó todo el mundo les criticó porque no actuaron y permitieron ese asesinato pero qué pasaba yo digo si es que la policía actuaba y le eliminaba al quien cometió esa atrocidad entonces allí cabe precisamente la ley que hoy nosotros estamos analizando y que estamos discutiendo pero vienen vetos acaso será que el colegislador veta parcialmente esta ley en todo caso son argumentos que tienen que ser presentados para fortalecer la seguridad de los ciudadanos la seguridad del estado como tal pero también fortalecer y garantizar los derechos humanos de esos ciudadanos y los derechos de quienes hacen el uso legítimo de la fuerza los operadores de justicia deben ser también capacitados y dice en realidad será que pueden ser capacitados o deben ser capacitados en esto vemos claramente que el narcotráfico y el crimen internacional organizado con sus grandes tentáculos tiene infiltrada a la justicia y claramente nosotros vimos que el habeas corpus dados a tres peligrosos delincuentes no tiene otra explicación sino que esta cautación por parte del crimen internacional organizado de el eje de justicia y de algunos operadores de justicia el 30 de septiembre fue un acto brutal en donde la democracia ecuatoriana estuvo en un vilo vivimos momentos muy muy serios hubo muertes y heridos sin embargo el estado en su responsabilidad y utilizando el legítimo uso de la fuerza enfrentó a quienes atentaban contra la vida y la seguridad de quien era el jefe del estado y el presidente de la república además atentaban contra la democracia no interesa si es que es de nuestra simpatía o antipatía quien en ese momento ejercía las veces el jefe del estado pero era el estado quien estaba siendo amenazado y la democracia quien estaba siendo amenazado se enfrentaron a bala desde luego y respondieron a bala hubo uso legítimo de la fuerza y hubo uso progresivo de la fuerza yo diría que si atacan a bala hay que defenderse a bala sin embargo debo recordar que las fuerzas armadas por doctrina que también ha sido considerada y por capacitación no se emplean en uso progresivo de la fuerza las fuerzas armadas se emplean bajo las normas de los principios de la guerra son dos cosas totalmente diferentes abismalmente diferentes entonces esa capacitación el momento en que las fuerzas armadas salen a apoyar a la policía nacional con el estado de excepción o con las regulaciones legales normales también deben ser reguladas y establecidas es decir las fuerzas armadas deberán buscar una reestructuración para tener en su interior gente capacitada y adiestrada para operaciones de apoyo a la policía nacional entonces eso es fundamental pero yo decía y volvía volviendo al 30 de septiembre el estado se enfrentó y defendió a quien le atacaba a quien le atacaba su máxima representación hoy el mismo estado está juzgando y casi condenado a nueve oficiales que cumplieron su tarea de defender al estado es decir hoy vemos un enfrentamiento del estado versus el estado estos le atacaban entonces hay que darle con toda con todo el peso de la ley a quienes violaron derechos humanos cometieron un genocidio entonces calificaciones que van más allá de la capacidad de ese eje de justicia que ha sido también analizado y cuestionado los operadores de justicia deben tener no sé si es es hora ya de aplicar y de ejecutar la implementación de las salas especializadas en temas de seguridad y defensa porque está establecido para delitos militares las salas especializadas sin embargo no se hace quien está juzgando es el juez de tránsito es el juez de la niñez y la adolescencia son diferentes jueces que están analizando los delitos militares o las infracciones militares que sean cometidas entonces esto es sumamente importante considerar cuando nosotros como academia hacemos este análisis pues tenemos la obligación de difundir los criterios que aquí se presentan es absolutamente cierto que la academia y el instituto de altos estudios nacionales participa activamente y estamos para eso precisamente esa es nuestra tarea esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación pero cuando alguien dice yo no me voy a la asamblea porque hay una serie de elementos como decía el profesor Alex Valle pues la asamblea tiene que venir a la academia y estamos ahí para atender los requerimientos en beneficio del estado ecuatoriano ese control político es fundamental no solamente para evaluar la ley sino también para evaluar y exigir el cumplimiento de la norma internacional frente al respeto de garantías y derechos de las personas de los ciudadanos y también de los miembros de los cuerpos de seguridad del estado que administran la el monopolio de la fuerza entonces es fundamental la capacitación en derechos humanos para los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional permanente se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo entonces estas circunstancias hace que se observe se observe la norma internacional y eso debe ser controlado precisamente por la acción política eso quiere decir y materializaría la subordinación del poder militar al poder político es el poder político el que tiene el control y la exigencia y la atribución para controlar el uso de la fuerza y también el empleo la capacitación el adoctrinamiento de los elementos de seguridad del estado que deben ser considerados de esta manera la política pública está allí la política pública está dictada a través del control político entonces definitivamente esta ley va a permitir que el uso adecuado de la fuerza el nombre del estado sea regulado sea establecido y va a evitar una serie de problemas dudo y muy lejos de eso aunque se darán casos de que se use esa ley para favorecer intereses personales rencillas personales o venganzas personales eso es parte de la capacitación y del adoctrinamiento tanto de policía cuanto de fuerzas armadas y obviamente si está regulado en buena hora pero esperemos que no tengamos que utilizar esa norma legal para sancionar casos de esta naturaleza los derechos humanos son fundamentales en el respeto y la y la acogida que tiene esta ley en su aplicación y obviamente se garantiza se garantiza también la seguridad de los ciudadanos pero es importante también garantizar la seguridad del estado en las situaciones como las que estamos viviendo hoy el estado hoy la democracia está en ciernes y realmente nos preocupa sobremanera muchas gracias al doctor patricio haro por esas reflexiones que nos invitan a considerar varios elementos por un lado la importancia que tiene un nuevo balance quizás este balance de defender al estado y defender también los derechos y las libertades de las personas y diferenciar quizás entre los tipos de delitos que se realizan la delincuencia convencional y quizás la delincuencia organizada y hablando de esta última nos invita a reconocer cómo ha permeado en distintos espacios en distintas funciones del estado y entonces la relevancia de incorporar lo que ya han mencionado otros panelistas en este espacio de reconocer también el rol que tienen los operadores de justicia sobre este último punto quizás la persona más capacitada en este directo grupo para pronunciarse al respecto es el decano de la escuela de derechos y justicia y si es que podemos retomar este último aspecto con relación a los operadores de justicia para expandir la discusión pues apreciaríamos muchísimo sus reflexiones doctor Dr. Franco de Valle Franco Muchísimas gracias estimado Pablo sí voy a comentar en estos cinco minutos ser muy concreto con algunas cuestiones que se han planteado aquí y lo uno la importancia y decían sobre la ley de uso progresivo de la fuerza si bien es cierto fíjese en que existía o existe hasta ahora no creo que ha sido derogado el reglamento de uso legal proporcional de la fuerza de la policía nacional de 2014 es importante señalar que este no es tan completo ni es tan detallado como la ley actual la ley que se propone en este momento o en el caso de las fuerzas armadas que tenían un código de conducta de los funcionarios para hacer cumplir también la ley o la doctrina y la normativa internacional del derecho internacional humanitario entonces en ese sentido yo creo que es de vital importancia que la existencia de esta norma y especialmente de los principios creo que la lectura también de esta ley no puede darse de manera aislada frente a los diferentes articulados y estructuras por ejemplo el tema de los principios que está establecido en el artículo 10 es fundamental desde ahí debe entrar la capacitación todo el tema de la legalidad es decir actuar conforme la ley la absoluta necesidad es decir solamente en casos ya muy muy extremos medir esa absoluta necesidad de actuar con la fuerza y obviamente de acuerdo a la proporcionalidad que este es otro principio como bien decían es decir actuar proporcionalmente no de acuerdo al daño de acuerdo a la agresión que se da en ese momento y por supuesto los principios de humanidad no es cierto que tienen que mantenerse todo el momento con respeto a los derechos humanos del principio de no discriminación entre otros entonces dicho esto de aquí también quería quería mencionar el tema de los derechos humanos a propósito porque yo creo que necesitamos a nivel nacional una capacitación en materia de derechos humanos porque siempre nosotros escuchamos los derechos humanos son para los delincuentes los derechos humanos son para los ladrones y no es así los derechos humanos nos cubren a todas las personas sin distinción con base en la dignidad humana lo que pasa y ahí justamente voy a este tema mi estimado Pablo lo que pasa es que justamente existe una distorsión ¿no es cierto? en el tema del aparato de justicia ¿qué quiero decir? mire un policía que es agredido un militar que es agredido de cualquier forma su integridad personal a su vida tiene toda la posibilidad de irse por supuesto a los juzgados a los tribunales y hacer valer sus derechos ahí sea por agresión a la integridad personal propiedad vida etcétera etcétera el problema es cuando en los tribunales de justicia se encuentra usted o bien con denegación de justicia es decir no le toman en cuenta verdad sus denuncias no le hacen caso o un retardo injustificado de justicia así viene a tal denuncia pero ahí queda ¿no es cierto? no se mueve durante seis meses un año etcétera etcétera y claro esto va generando también una imagen de que a lo mejor la justicia funciona para unos y no funciona para otros ¿no? lo que diría Stefan Kraut ese positivismo selectivo en el caso por supuesto de que la lesión viene a un ciudadano común y silvestre ¿no es cierto? de parte de otro ciudadano también tiene la posibilidad de ir a los juzgados el problema se da cuando la desproporción o el desbalance digamos no es igual cuando viene por parte del estado digamos ¿no? un alto oficial de la policía por ejemplo que cometió una vulneración en materia de derechos humanos y claro el equilibrio de fuerzas no es igual entonces todo esto digamos si tuviéramos un aparato de justicia totalmente de gobierno abierto transparente con operadores de justicia totalmente capacitados y que tienen que ser evaluados constantemente no solamente por el despacho de un número de sentencias como decíamos recién en la judicatura sino por la calidad de las sentencias ¿no? ¿cómo es posible como lo decía ya el doctor Patricio Aro por ejemplo que en ciertos casos que una persona por ahí se robó o hurtó unas cuantas gallinas esté por tres años ¿no es cierto? sin medida sustitutiva pero por el otro lado no se entiende cómo le dan un habeas corpus o una medida sustitutiva a una persona que fue detenida con una tonelada de droga por ejemplo o con unas 200 armas entonces claro eso digamos creo que ya va rebasando los canales de la arbitrariedad inclusive de las competencias que tienen ciertos operadores de justicia a nombre de cierta autonomía por ejemplo ¿no? entonces es evidente por otro lado también que también el crimen organizado transnacional está aquí presente en el Ecuador y que la corrupción está presente el doctor Zambrano Pascal dice que se mueven 550 mil millones de dólares en lavado de dinero de la droga imagínense en esa cantidad ¿qué puede hacer el estado con tremenda cantidad de dinero? y claro esto va corroyendo los sistemas de justicia ¿no es cierto? la corrupción no podemos negar que la corrupción está presente en los diferentes estados entonces para eso es necesario no solamente la capacitación sino yo diría la selección el escogitamiento del mejor personal que se tenga ¿no? para evitar estos actos de corrupción y también digamos una evaluación constante de los jueces de los operadores de justicia y también yo diría inclusive del tema de carácter administrativo porque muchas de las veces ¿no es cierto? hay corrupción manifiesta se encuentran las pruebas pero nuevamente se regresan por ardides legales etcétera etcétera el asunto de resolver finalmente para ir en el tiempo que se me ha dado quisiera también reiterar algo que justamente el economista Ramiro Narváez y el doctor Patricio Barro lo han mencionado que es el tema de la capacitación muy brevemente coincido totalmente la capacitación tiene que ser especial y específica pues no es lo mismo que yo de una capacitación a los días penitenciarios otra la policía y otra las fuerzas armadas en el control de frontera eso es indispensable porque si vamos a dar una capacitación estándar no vamos a lograr mucho cada uno tiene digamos una actividad específica cada uno tiene una competencia especial y coincido totalmente si es que va a colaborar fuerzas armadas tienen que colaborar en conjunto con la policía tiene que tener una capacitación especial de cómo colaborar además recordemos que en la misma ley además se establece en la misma constitución y también por la corte constitucional que si es que se da este auxilio por parte digamos de este apoyo de esta colaboración de las fuerzas armadas el ente policial es el rector el que va a tener digamos como que la guía la disposición y las fuerzas armadas van a entrar únicamente en colaboración si es importante creo también analizar y aquí si vale 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 un poquito como dicen los abogados piensa mal y acertarás que se necesita una escuela de guías penitenciarios porque tal y como está conformado imaginémonos lo que podría pasar está el crimen organizado pasan las armas por ahí como pasar en un sedazo no cierto no todos los días pasan armas pasan drogas pasan drones pasa de todo un poco imaginémonos el uso progresivo de la fuerza en personas no capacitadas y peor aún guías que estén vinculados con el crimen organizado transnacional sería terrible eso de ahí sería terrible desastroso entonces yo creo que hay que ponerle también énfasis en la formación de escuela de guías que no solamente tengan la capacidad la capacitación profesional sino también la probidad para que estén dentro de las cárceles no cierto ahí que puedan hacer el uso progresivo de la fuerza es importante yo creo que para eso y como lo está en la ley se establecen verdurías ciudadanas entonces me parece eso magnífico me parece magnífico porque miren en todos estos niveles y en todas estas instancias creo que la ciudadanía tiene el deber también de tomar en cuenta de apoyar al Estado yo mencionaba hace rato por ejemplo Noruega algunos países no y estos países han logrado salir adelante ojo no porque le han dejado al Estado solito no sino porque también han tenido una corresponsabilidad como ciudadanos el 70% de los noruegos hace trabajo voluntario fuera de sus labores de trabajo imagínese el 70% hace trabajo gratuito apoyando en labores de jóvenes que se reintegran a la sociedad que van dejando las drogas jóvenes que han caído en el alcoholismo etcétera entonces yo creo que el rol de la sociedad tiene que ser un rol complementario al Estado y no podemos nosotros los ciudadanos dejar únicamente que todo el rol en todos los temas recaiga únicamente en el Estado eso nada más compañeros muchas gracias muchas gracias al profesor Alex Valle y vemos que las últimas tres intervenciones la del asambleísta Narváez el doctor Aro y el doctor Valle han ampliado esta discusión sobre la corresponsabilidad de distintos actores en distintas funciones del Estado y esto recae y recupera la discusión planteada por el doctor Diego Pérez cuando hablaba sobre la importancia de los operadores administradores de justicia y también justo cuando mencionaba el doctor Aro la importancia del control político sobre quienes toman las decisiones del uso legítimo de la fuerza pues también nos invita a pensar sobre la responsabilidad de quienes toman las decisiones que nos mencionaba Diego Pérez ¿Esta ley atiende esas preocupaciones? Profesor Pérez por favor Gracias a ver yo creo que hay que también delimitar o re-delimitar las expectativas en torno a la ley a mis estudiantes les suelo decir que cuando escriban un artículo reduzcan las expectativas de los lectores y probablemente es eso también lo que cabe hacer en torno a esta ley es decir esta es una ley que trata un tema específico que está claramente contenido en su primer artículo y que menciona que es una ley que va a regular el uso de la fuerza en esta relación entre las instituciones de seguridad del estado y los ciudadanos y es hasta allí es decir hay una serie de reflexiones muy válidas que surgen que surgen de las intervenciones tanto de la asambleista Narváez como de Patricio y de Alex que cabría mirar si es que efectivamente entran dentro del ámbito de expectativa de la ley esta con esto quiero decir nunca podemos esperar que la ley lo resuelva todo y hay una serie de dinámicas que van de la mano de la ley entonces sí yo creo que hay hay un aporte porque nos permite nos permite delimitar la el ámbito de acción de policía de fuerzas armadas sí pero evidentemente esta ley tiene también sus límites no y los límites que esta tiene están dados en hasta dónde pueden actuar ahí yo creo que hay sin embargo dos elementos conexos que son importantísimos el primero que ya fue mencionado y que lo menciono una vez más pero que es central y tiene que ver con la generación de de capacidades en los en los actores que van a implementar esta ley en policía en fuerzas armadas porque es cierto y me parece que había una una pregunta aquí en el chat que preguntaba algo así como quién quién va a ser el responsable de tomar la decisión y me parece que hay diferentes instancias de responsabilidad ¿no? es decir hay una instancia política que ante una protesta o lo que fuera tiene que tomar la decisión de qué tipo de respuesta cuál va a ser el nivel de respuesta que se va a dar en el marco de lo que permite la ley pero hay un segundo momento en el que ante una acción ante una operación por ejemplo frente a narcotraficantes frente a gente que está funcionando actuando por fuera de la ley los policías en el momento en ese momento van a tener 10 segundos o menos para tomar la decisión de qué tipo de amenaza están enfrentando y cómo van a tener que responder y este tipo de decisiones en el terreno en el calor del momento y sobre la marcha se pueden tomar eficientemente y enmarcadas en la ley solamente a través de mucho entrenamiento es decir practicar y enfrentarse a escenarios constantemente que permitan decidir inmediatamente esto puedo hacer esto no puedo hacer hay muchísimo entrenamiento y ahí yo me sumo a las preocupaciones que marcaba Alex en su primera intervención claro qué sucede si es que los policías hoy no pueden tener todas las horas que necesitan en un polígono de tiro si es que hay un costo atrás de eso y creo que hay que volver a eso pero esto no lo resuelve la ley creo que hay una discusión más de política pública más amplia y más compleja y la segunda línea que yo quería marcar ahí es la que tiene que ver además con la forma como estas decisiones se adoptan en una perspectiva más estructural en una expectativa de más largo plazo lo que quiero decir es todas las decisiones que toman quienes actúan a nombre del Estado no se quedan circunscritas al momento de esa acción sino que se van acumulando en el tiempo van generando dirían los abogados van generando jurisprudencia los politólogos decimos se genera una dependencia de la trayectoria es decir las instituciones comienzan a adoptar ciertas formas de actuación a lo largo del tiempo de las cuales se vuelven dependientes y ahí yo siento que hay un elemento crucial por un lado que permite romper que esta ley permite romper con una dependencia de la trayectoria preexistente generalmente se marcaron los hechos de Ibarra los de Rebamba y demás donde la tendencia ha sido de los operadores de 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 la seguridad de tomar un paso hacia atrás y decir miren prefiero no actuar porque esto me va a generar problemas esta ley permite romper con esa con ese discurso porque nos provee ya un marco para entender mejor cuáles pueden ser las acciones esperadas pero lo que viene de la mano de eso es proveerle efectivamente las herramientas a a toda una una amplia y compleja fuerza pública para que pueda responder en esas medidas y ahí yo me sumo a las preocupaciones sobre sobre esta sobre estos entrenamientos flash y esta incorporación flash a la al de policías ¿no? digo hace no sé hace un año atrás creo un poco menos en un seminario similar a este discutíamos sobre cómo en el tiempo de la pandemia el SNAI entrenó a muchos a muchos guías penitenciarios a través de sesiones de Zoom de 60 horas ¿no? y parte de las consecuencias las vemos allí digo parte porque hay toda otra dinámica atrás del problema penitenciario entonces yo creo que el juego acá gira alrededor de cómo evitar que esta ley se vuelva letra muerta ¿no? que la ley quede como un excelente ejercicio legislativo y de discusión con varios sectores de incorporación de opiniones académicos y demás pero que que no sea implementada efectivamente por las instancias responsables de hecho ¿no? entonces yo ahí vuelvo muchísima capacitación y en segundo lugar yo creo que hay la necesidad de construcción de capacidades en las instancias de la policía de las fuerzas armadas esto implica dotarles efectivamente del equipamiento que requieren ¿no? y ahí a mí me llamaba la atención una mención que se hace en el artículo 60 de la ley ¿no? habla de las cámaras corporales y la utilización de otros medios para que en el caso de un operativo efectivamente puedan plantearse los descargos de quienes están involucrados en eso ¿no? me parece importantísimo me parece sumamente necesario pero contrasto esto o sea contrasto este elemento que insisto me parece importante necesario lo contrasto con algunas discusiones que he tenido con con oficiales tanto de la policía como de las fuerzas armadas que a ratos dicen ni siquiera hay la gasolina para los patrulleros ¿no? lo que decía Alex al inicio no se garantizan las balas suficientes para el enronamiento ¿no? entonces digo está bien poner la vara alta y es necesario poner la vara alta porque esto garantiza efectivamente una mejor implementación de todos esos instrumentos internacionales los cuales el Ecuador es suscriptor la gran pregunta es ¿cómo podemos cómo y dónde podemos ajustar los otros elementos que permitan garantizar que existe el presupuesto necesario ¿no? la ley es una gota de agua en el océano una gota importantísima pero es una gota de agua en este océano ¿no? muchas gracias al doctor Diego Pérez por estas últimas reflexiones con respecto a el primer momento este de discusión un poco en torno primordialmente a la legitimidad y que nos da un excelente puente para pasar al segundo instante donde hablamos de la seguridad el propósito que persigue esta ley si es que ese es el propósito asambleísta Narváez para su efectividad para que efectivamente como menciona el profesor Pérez no sea letra muerta para que cumpla con su propósito es necesario presupuesto finalmente esa es una condición indispensable y hemos tenido experiencias en la asamblea nacional en donde se han aprobado leyes que finalmente pues han resultado un poco polémicas por esta ausencia de presupuesto o por los peros que el ejecutivo tiene con relación a ello se ha tomado en consideración estos aspectos en la ley recientemente aprobada por favor si mire han salido temas muy muy importantes y reflexiones muy importantes de las cuales yo estoy agradecido efectivamente una de las mayores preocupaciones es la implementación de una ley de manera adecuada evidentemente toda ley tiene límites y va a ir de la mano de la política pública que es responsabilidad del ejecutivo e incluso de las propias instituciones que como la policía nacional las fuerzas armadas los entes penitenciarios son los que tienen que son los usuarios como suelo decidió de esta ley pero hay límites y uno de esos límites es la seriedad con la que el ejecutivo pueda actuar si ustedes revisan las transitorias nosotros ahí ponemos una cantidad importante de condicionamientos y de plazos para el cumplimiento de ciertas acciones las escuelas de agentes penitenciarios en 180 días la capacitación del sistema judicial hay una serie de transitorias importantísimas en donde con eso tratamos nosotros de asegurar el cumplimiento de esta ley quiero referirme también a que efectivamente la ley del uso legítimo de la fuerza y como ustedes deben haber escuchado la palabra progresiva fue eliminada porque generaba confusión a nuestros propios policías nacionales a nuestra propia policía hoy día el policía sabe que no hay progresividad sino que puede iniciar en el nivel en el cual la amenaza el riesgo lo amerite y eso ha quedado clarificado hemos con esta ley roto algunos mitos como el que el policía tiene que esperar a que el delincuente dispare primero o el tema de la proporcionalidad donde dice que el delincuente tiene un arma blanca y el policía tiene que buscar un arma blanca para enfrentarlo eran temas que tenían que ser aclarados pero miren efectivamente esta ley es una gota de agua en un océano pero hay que ampliar nuestro radio de acción yo quiero comentarles que no es la única ley que nosotros estamos promoviendo tenemos un código orgánico de seguridad integral el CODESI que le da una nueva visión de seguridad al país y que incorpora elementos trascendentales para reconstituir la forma de conexión entre las instituciones el armonizar las acciones conjuntas entre diferentes instituciones e incorporar las nuevas amenazas tenemos temas de seguridad nacional de cuidados de la soberanía seguridad ciudadana ciberseguridad que tiene que tiene que ser legislada de manera urgente temas de inteligencia y contra inteligencia para que haya una institucionalidad eficiente para hacer ese trabajo que puede prevenir un sinnúmero de delitos y desmantelar un sinnúmero de organizaciones gestión de riesgos que también es una amenaza para los ciudadanos es decir estamos incorporando un cuerpo legal importante esta comisión tiene un equipo técnico extremadamente comprometido que buscamos cumplir en estos dos años el ofrecimiento de entregar estas leyes al país miren hemos incorporado y hemos priorizado temas como por ejemplo la ley de seguridad privada y uno dice bueno y qué tiene que ver sin trasladarle competencias a la seguridad privada porque es responsabilidad exclusiva del estado pero hay 80 mil guardias de seguridad privada en el país que pueden constituirse en un complemento no para combatir el crimen no para combatir el crimen para prevenir el delito para articular acciones con el ECU nueve once con la policía nacional y poder alertar rápidamente a la policía para que pueda actuar hemos pensado en todas estas leyes hoy día estamos tratando una ley que envió el presidente de la república reformando varios cuerpos legales y que fue cuestionada por varios juristas por la falta de contenido porque era una ley que únicamente maquillaba el tema y nosotros la hemos fortalecido y ya la aprobamos para el primer debate es decir estamos construyendo un marco legal para que nuestro aporte como asamblea vaya mucho más allá de una simple ley ese es el compromiso ahora rápidamente preocupaciones si protegemos a quienes ejercen el monopolio de la fuerza imagínense hemos bajado la pena de 10 a 13 años por homicidio que estaba establecido a 7 de 7 a 10 años conscientes de que el policía tiene un deber legal para cumplir su trabajo un médico soy economista tengo conocimientos jurídicos no soy experto pero un médico en una mala práctica iba sentenciado por 3 años un policía que no fue a matar sino que cometió un error en el cumplimiento de su deber iba preso 13 años entonces evidentemente el policía tenía ese temor de actuar hoy día hemos reducido esa pena ¿qué más hemos logrado para que esto funcione? el eje judicial no solo tiene que ser capacitado los operadores de justicia también tienen que ser evaluados y comparto con ustedes las dudas respecto a este gran sector porque hay infiltraciones del crimen organizado y eso tiene que depurarse porque caso contrario ¿no es cierto? esta desconfianza en el eje judicial no nos permite avanzar en estos temas miren en la ley que yo les decía en la ley orgánica reformatoria para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral que es el nombre que inicialmente envió el ejecutivo estamos estableciendo los tribunales penales fijos en la reforma al código orgánico de la función legislativa que es uno de los temas que aquí se trataron es decir estamos tratando de cubrirnos en todos los campos algo que aquí se mencionó la capacitación es evidente el gobierno ha garantizado que va a incorporar 30 mil policías en tres años es una tarea monumental pero el afán la prisa la urgencia no debe disminuir la calidad porque incluso no solo que estamos no estamos garantizando policías eficientemente capacitados sino que estamos poniendo en riesgo la vida de ellos si no están adecuadamente capacitados nosotros hemos establecido una malla curricular y solo para darles un ejemplo permítanme decirles el contenido de las escuelas de formación aquí yo tenía igualdad y no discriminación elementos constitutivos del estado y derechos garantizados por la constitución marco legal nacional y normativas internacionales para el uso legítimo de la fuerza enfoque de género y diversidad enfoque intercultural e intergeneracional y obligaciones del estado frente a los derechos humanos deber de prevención y protección en relaciones con el uso de la fuerza en situaciones en las que están o pueden estar involucrados niños niñas y adolescentes y personas pertenecientes a otros grupos de atención prioritaria defensa personal para control físico instrucción del uso legítimo de la fuerza con armas menos letales y armas letales capacitación a nivel operativo en los efectos que pueden tener las armas menos letales y armas letales en las personas métodos y técnicas para el control físico ética y doctrina policial o militar relacionadas con la materia técnicas de persuasión negociación conciliación y otros medios técnicos para limitar el empleo para limitar el empleo de la fuerza y las armas de fuego responsabilidades jurídicas derivadas del uso indebido de la fuerza primeros auxilios medios y métodos de solución pacífica de conflicto manejo de crisis y estrés emocional psicología aplicada al cumplimiento del deber legal dando especial énfasis a la inteligencia emocional es decir como ejemplo les pongo esto ustedes ven que estamos planteando una malla de capacitación extremadamente amplia para que nuestros policías tengan una formación oportuna una formación eficiente una formación que les permita realizar adecuadamente su trabajo para ir concluyendo en el tema de la implementación para garantizar que la ley se aplique en las disposiciones transitorias hemos incluido la obligatoriedad de reportar los avances de la implementación de la ley es decir la asamblea no únicamente emite la ley sino que nuestra capacidad fiscalizadora va a permitir evaluar y hacer seguimiento de la implementación lo hicimos en la crisis carcelaria hicimos un informe totalmente amplio de la situación carcelaria y hoy día estamos en un proceso de seguimiento de la implementación de las recomendaciones porque esta comisión no únicamente va a emitir informes ni va a emitir leyes y no va a ser el seguimiento respectivo estos dos años garantizaremos un trabajo eficiente entonces vamos a hacer seguimiento y está incorporado en las disposiciones transitorias nos vamos a a preocupar de que se implementen tenemos esa capacidad de fiscalizar y la vamos a utilizar y yo solo para para cerrar este tema porque uno de los capítulos que más me ha motivado a mí es el tema de los derechos de los policías ustedes lo mencionaron se garantiza el auspicio jurídico se limita al máximo la prisión preventiva porque no la podíamos prohibir por temas constitucionales pero se logra que si hay un proceso de investigación que es lógico tiene que haber un proceso de investigación cuando hay uso legítimo de la fuerza pero que se pueda realizar en libertad del policía y también que eso no le afecte en su desarrollo en sus capacidades en su trabajo en su carrera profesional se garantiza atención médica salud mental para cuando han actuado en eventos violentos y que puede haber determinados traumas usted lo mencionó estimado Pablo seguros para su familia para no destruir el núcleo familiar por temas económicos capacitación entrenamiento permanente evaluado hemos puesto que mínimo tiene que ser tres veces al año y ochenta horas de capacitación y luego tiene que haber procesos de evaluación de esa capacitación la obligatoriedad de garantizar la dotación en armas municiones trajes de protección para los policías y un sinnúmero más de derechos ahora efectivamente siempre una ley tiene sus límites no podemos nosotros prever cómo va a actuar el estado o la o el ejecutivo para la implementación adecuada para la asignación de presupuestos adecuados a través de la fiscalización intentaremos nosotros garantizar una implementación eficiente de esta ley pero quiero manifestarles que esta ley ha sido construida con la participación de amplios sectores y apegándonos a los estándares internacionales hay un reconocimiento por parte de estos organismos de que esta ley no sólo que cumple los estándares internacionales sino que los sobrepasa y hemos tratado de buscar ese justo equilibrio porque no duden de que ha habido posiciones extremadamente contrarias por un lado quienes manifiestan que la participación de la policía debería ser la mínima posible y por otro lado a propuestas como por ejemplo que el policía pueda disparar cuando haya un delito de flagrancia y el y el y el potencial delincuente no obedezca a una orden verbal entonces el conciliar y llegar al justo equilibrio en una ley tan compleja ha sido un reto otro ejemplo con el que quiero manifestar el trabajo que se realizó la utilización de los animales por un lado teníamos propuestas en donde se manifestaba que se han retirado al 100% y que no se han utilizado para absolutamente nada y por otro lado propuestas en donde se dé una ampliación en la utilización de estos animales porque consideraban que reemplazaban a un número importante de policías que son unos aliados importantes en el trabajo que hemos hecho buscar el justo equilibrio garantizar que los equinos y caninos sean utilizados para la dispersión para el control del orden público para el rescate para la detección de drogas y garantizar que no sean utilizados para el ataque y el uso de la fuerza contra los manifestantes entonces como ustedes pueden ver hay posiciones tan extremas que nos llevaron un trabajo muy exigente para llegar a ese justo equilibrio y creo considero que lo hemos logrado y yo no puedo dejar de desconocer el rol que juega la academia ustedes al margen de las pasiones ideológicas de las posiciones políticas nos permite recibir de ustedes claridad objetividad y con esas herramientas nosotros podemos tomar buenas decisiones muchas gracias al asambleísta Narváez que en su intervención en este espacio ha resaltado básicamente dos dimensiones por un lado ha profundizado en los detalles de la ley con respecto a los temas de capacitación de defensa de quienes hacen el ejercicio del uso legítimo de la fuerza e incluso el rol de la propia asamblea nacional mediante la fiscalización del cumplimiento de esta ley reconociendo también la importancia que tiene el ejecutivo en la efectividad de la misma y al mismo tiempo por otro lado ha hablado del alcance y se ha referido en términos de que esta ley tiene un carácter complementario y es parte de una agenda más amplia en el ámbito de la seguridad que está siendo concebida mediante un código orgánico de seguridad integral que busca pues dar ese paraguas mucho más amplio y complementario a lo que esta ley propone ¿cuáles son las impresiones las reflexiones que deja esta intervención? Profesor Patricio Haro por favor el micrófono por favor perdón la implementación de la ley es sumamente importante pero ella no solo se da por el presupuesto o el seguimiento que se puede hacer la implementación se va a dar fundamentalmente por la capacitación y en el entrenamiento de quienes van a ser observados por esa ley es decir la fuerza las fuerzas de seguridad del estado entonces es importante que ese control político del que ya empezamos a hablar no solamente por la el seguimiento que se haga al al el empleo y al y al cumplimiento de la ley sino que se haga en todos los órdenes en la capacitación en el entrenamiento y en el empleo de las fuerzas de seguridad del estado el momento que nosotros hablamos de implementar 30 mil policías ya se ha dicho se está poniendo la cantidad sobre la calidad y lo que necesitamos es en realidad calidad ojalá tengamos la mejor policía del mundo pero esa mejor policía del mundo tiene que ser unificada en su adoctrinamiento hoy hay un sinnúmero de escuelas cualquier cuartel policial que es medio grande y tiene la capacidad para albergar 200 300 500 jóvenes que están en formación policial se convierte en una escuela pero donde están los instructores donde están los métodos donde están los medios y los recursos para entrenar y para formar esa policía entonces eso también es un reto de el control político por lo tanto el recomendar el mantener reuniones permanentes con quienes tienen la obligación de dar capacitación y formación al elemento policial tiene que estar acorde con las recomendaciones políticas de la comisión que hoy preside el economista Narváez no quisiera terminar mi intervención resaltando nuevamente y agradeciendo la participación del asambleísta Narváez en este foro que da la medida que la política la ley la legislación y los padres de la patria realmente deben estar vinculados a la academia que también hacen investigación en beneficio del estado ecuatoriano y del país muchas gracias muchas gracias a usted doctor Aro por su reflexión de la misma forma invitamos ahora a el doctor Alex Valle a hacer sus reflexiones con respecto a estos últimos elementos que se han mencionado en torno a la ley por favor profesor Valle muchísimas gracias estimado Pablo y retomando algunas cuestiones que ha dicho tanto Diego como el economista Ramiro el doctor Patricio Aro este sin duda es un problema estructural no el tema de la seguridad no es un tema que se resuelve poniendo en vigencia la ley y listo mañana ya se acabaron los problemas y como tal yo creo y justamente hago el llamado al asambleísta y a los demás también asambleístas no de que hay que trabajar integralmente el tema es decir la seguridad tiene que ser vista en los distintos niveles y la violencia también en los distintos niveles no solamente si la violencia visible la del la delincuencia común la delincuencia crimen organizado pero si vemos datos de Naciones Unidas mueren entre 3 y 5 mil guaguas al día por falta de agua porque mueren 25 mil personas por desnutrición y por no tener los alimentos ¿por qué digo esto de aquí? si queremos por ejemplo miren acabar con el tema del sicariato ¿dónde van las bandas del sicariato del crimen transnacional a buscar muchachitos evidentemente en barrios marginales? pues ahí está el nido fíjese no es cierto digamos este caldo de cultivo ¿no? donde van aprovechan donde no hay las oportunidades donde no hay las posibilidades de sobrevivir y las bandas transnacionales se aprovechan de eso y dándoles dinero ofreciéndoles no algunas cosas pues los reclutan entonces si vamos a trabajar también con el tema de seguridad hay que ir a este tema estructural de pobreza pobreza extrema e ir terminando con eso evidentemente con niños educados con posibilidades con oportunidades se va a acabar ese nicho de reclutamiento que tienen estas bandas transnacionales por ejemplo ¿no es cierto? el tema de la seguridad como decimos hace rato también tiene que ser tratado de manera especial no es igual tratar la delincuencia común ¿verdad? que no pertenece a una banda a una red transnacional que la delincuencia organizada transnacional de la droga que son realmente emporios enormes que se dedican hasta tienen especialistas unos dedicados al transporte otros dedicados al camuflaje de la droga otros al lavado de dinero y demás ¿no? entonces son realmente emporios enormes que requieren por ejemplo inteligencia coordinada no solamente de la policía del ejército sino con otros países el tema de las redes informáticas el tema de una unidad especial como la UAFE ¿no? por ejemplo pero que sea fortalecida para ir viendo los canales del dinero ¿dónde le duele realmente ¿no es cierto? a estas redes transnacionales no les duelen a ellos el estar tres años cinco años en la cárcel sino en el tema de los bienes ¿no? si hay una incautación de bienes si estos bienes por supuesto son incautados ahí es donde realmente hay que hay que trabajar ¿no? y por supuesto también ir a estos niveles de seguridad como decíamos ¿no? de la delincuencia común y bajar por supuesto fíjese el nivel en materia de lo que es el sicariato porque eso también digamos va reflejando el mayor nivel de violencia que hemos tenido no solamente ahora ¿no? sino de todos los años desde los años 80 donde llegamos creo que a 13 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes entonces hay un multifactor realmente donde hay que ir trabajando hay diferentes niveles donde hay que ir trabajando y sin duda y para terminar mi intervención creo que el elemento de la administración de justicia es un eje importante porque ¿qué vamos a sacar nosotros si la policía hace su trabajo? y les digo esto algún momento fui intendente general de policía ¿no? hace ya 15, 17, 18 años y efectivamente se veía que la policía hacía su trabajo de investigación hacía toda la labor ¿no? y muchas personas aún con evidencia salían en 5 minutos así en 5 o 7 minutos pago una fianza de 20 dólares y se acabó entonces este factor de la impunidad de la impunidad ¿no es cierto? a través de sentencias a través de decisiones judiciales es un pésimo mensaje ¿no? es un pésimo mensaje a la ciudadanía en general porque estamos diciendo aquí no pasa nada haga lo que haga aquí no pasa nada entonces efectivamente se debe trabajar y hablo ojo no solamente en la impunidad de estos temas de delitos sino en temas de corrupción y entre otros ¿no? entonces también yo creo que hay que ir trabajando en el tema de la de la formación y la evaluación de realmente funcionarios de carrera también que creo que es otro de los problemas en las filas de la administración de justicia ¿no? funcionarios que tengan la seguridad la independencia judicial la imparcialidad judicial para trabajar en estos temas pero que también tengan la abeduría de si están involucrados en temas de corrupción por supuesto que tienen que ya no estar al servicio al servicio público menos de la administración de justicia recordemos recordemos que la administración de justicia es un pilar fundamental de la democracia si la gente no cree en el sistema de justicia oígame estamos ya no creyendo en un estado de derecho entonces creo que ahí también hay que trabajar y trabajar mucho fíjese y también datos de Naciones Unidas hablan de que la corrupción o que los estados pierden por corrupción más o menos unos 6.2 billones de dólares por año entonces hay muchísimos temas de los cuales que trabajar por ejemplo fiscales jueces y demás no solamente es el tema de la corrupción recibir dinero a cambio de una sentencia sino que hay muchísimos elementos le doy solamente un ejemplo el compartir información privilegiada ¿no es cierto? el hacer pública información confidencial el permitir que uso de claves entre varios colegas es decir también ahí hay que regular de manera muy detallada porque una cuestión claro es temas de corrupción pero a donde tenemos que caminar es al tema de la integridad de nuestros funcionarios de manera general muchísimas gracias gracias al profesor Alex Valle por estas últimas reflexiones que pues retoman muchos temas y nos dejan adicionalmente con material para futuros encuentros pasamos ahora al profesor Diego Pérez para sus últimas reflexiones con respecto a lo que hemos discutido por favor profesor Pérez gracias Pablo sí yo quiero añadir quizás a las reflexiones que han hecho los colegas quiero añadir dos elementos adicionales estrictamente directamente vinculados con esta ley el uno tiene que ver con el veto que vendrá para esta ley y ahí a mí me parece que es importante más allá de la coyuntura política que puede ser difícil yo creo que sí es importante trazar una línea de diálogo atrás o alrededor de esta ley pero en general alrededor de los temas de seguridad yo en alguna ocasión decía que hay que securitizar los temas de seguridad en el país en el sentido de que se necesita considerar que la situación que vive el Ecuador es tan extraordinaria que merece ser tratada en un espacio extraordinario en un espacio en el que reduzcamos la polarización y la politización que puede que puede surgir porque finalmente en todos estos temas de seguridad todos los que los que los que mencionaba el asambleísta Narváez los que mencionaba el rector los que mencionaba Alex en todos estos temas nos encontramos con elementos que hacen a la supervivencia de la de la existencia del propio Estado ¿no? son son nos encontramos con amenazas existenciales para el Estado y ahí yo creo que es necesario buscar los acuerdos políticos más más fundamentales que permitan sobrevivir al Ecuador ¿no? se mencionó justamente el tema del crimen organizado internacional y hay que pensar que en esa dimensión la amenaza que enfrenta el Ecuador es gigantesca entonces trayendo esto de vuelta a la discusión de esta ley me parece que es importante ahí tratar de tener un espacio de diálogo necesario con el ejecutivo para entender cuáles pueden ser las dimensiones del veto que pudiera venir ¿sí? y garantizar que por vía de ese veto no nos quedemos con un documento ineficiente no nos quedemos con un documento al que se le al que se le restan se le restan las intenciones y la dimensión que éste tiene actualmente ¿no? y el segundo la segunda cuestión que deriva de esto tiene que ver directamente con el reglamento el reglamento a la ley tiene que garantizar que se mantenga esta eficiencia tiene que garantizar que se mantenga el espíritu de la ley y tiene que garantizar esta entrada de múltiples de múltiples experiencias que se nota que han aportado a la construcción de la ley pero que además hacen que esta que esta que esta ley sea efectivamente eficiente en el sentido de que prevé múltiples múltiples escenarios prevé como aclaraba el asambleísta Narváez prevé no el uso progresivo sino el uso legítimo de la fuerza prevé estos diversos estos diversos escenarios en los cuales podría ser aplicada la fuerza entonces yo insisto en lo que en lo que partía me parece que la ley tiene elementos muy interesantes me parece que que constituye efectivamente un aporte y que además hay que pensar la que es una una pieza más dentro de este de este armado más complejo que que mencionaba el asambleísta que tiene que tiene la comisión pendiente todavía de aprobar no hay hay que pensar por ejemplo la las leyes las leyes de personal tanto de policía como de fuerzas armadas en fin hay un enramado muy complejo del cual esta es una pieza importante pero es necesario garantizar hacer este este cruce con el con el ejecutivo para efectivamente tener leyes que no se que no pierdan su esencia y que puedan ser aplicadas y que un poco más adelante puedan efectivamente traducirse en políticas públicas que respondan a estas necesidades urgentes del país eso y me quedo ahí muchísimas gracias muchas gracias al doctor Diego Pérez por estas últimas reflexiones y para concluir este breve espacio si me permiten me gustaría recuperar muchas de las contribuciones que ustedes todos ustedes han realizado esta mañana quizás en estos términos ojalá serles justos en sus apreciaciones la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza es un esfuerzo participativo balanceado desafiante corresponsable y necesario es participativo pues el resultado es el resultado de un proceso amplio donde se han incorporado los aportes de distintos actores nacionales e internacionales es balanceado porque en este proceso se ha procurado encontrar un delicado equilibrio entre distintos intereses particularmente aquel entre la defensa de quienes ejercen el uso legítimo de la fuerza y quienes ejercen sus derechos y libertades es desafiante porque incorpora estándares internacionales y en algunos casos llega a superarlos y cumplirlos implicará un esfuerzo grande de distintos actores del estado eso mismo lo hace corresponsable pues reconoce que en sus distintos ámbitos de competencia distintas entidades tienen un rol importante que cumplir incluyendo al ejecutivo la función judicial e incluso la propia asamblea nacional finalmente y como corolario de esta discusión esta ley es necesaria pues esta participación balance desafío y corresponsabilidad hacían falta al mismo tiempo se reconoce que si bien es necesaria no es suficiente pues para alcanzar sus objetivos es necesario contar con políticas públicas que la hagan efectiva agradecemos sobremanera la participación del economista Ramiro Narváez Garzón presidente de la comisión de soberanía integración y seguridad integral de la asamblea nacional esta casa de estudios señor asambleísta es su casa también agradecemos también desde luego la participación del doctor patricio aro ayerbe rector del instituto de altos estudios nacionales del doctor álex valle decano de la escuela de derechos y justicia del guía en del doctor diego pérez docente investigador de la escuela de seguridad y defensa del guía en y desde luego agradecemos a todas y todos quienes nos han acompañado en esta importante y urgente discusión y los invitamos a mantenerse muy pendientes de los espacios generados por el guía en para profundizar en los temas más relevantes de la política pública para contribuir en el debate con el mayor rigor académico y pertinencia social que tengan un buen día todas y todos muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!